un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y ayer sábado primero de junio realmente fue una fecha realmente inolvidable para el boxeo porque ocurrió lo que prácticamente nadie imaginó que iba a ocurrir ayer el californiano con raíces mexicanas andy ruiz jr dio la sorpresa no del año ni siquiera del siglo sino del milenio porque si en el programa anterior dije que las apuestas estuvieron más de 10 a 1 en su contra para su pelea con joshua creo que el mismo día de la pelea se pusieron a más de 20 a 1 mucho más o sea que aquellos que le apostaron a andy en contra de todos los pronósticos pienso que habrán ganado muchísimo pero muchísimo dinero porque la hazaña que logró andy ruiz ayer en nueva york no es una hazaña cualquiera porque el gordito ese mismo gordito que no pocas veces dije en programas anteriores que había sido minimizado por los medios y por el público ese mismo gordito que a pesar de su muy buen récord no había aparecido antes de esta pelea entre los primeros ranqueados de la división ese mismo gordito que se iba a enfrentar al golear al ídolo invencible le demostró no sólo a éste sino al mundo del boxeo general que nunca se le deben cerrar las puertas de las posibilidades a un boxeador pero menos aún si es un boxeador como él y olvidemos no por un momento de su físico que muy posiblemente haya sido el causante durante un tiempo de ese menosprecio a este boxeador porque si la gente se impresiona mucho por lo que le muestran sus ojos pero lamentablemente no van a lo más profundo de eso que le muestran sus ojos y lo que se le mostraba a los ojos de esos que son realmente la mayoría y que se dejan impresionar por lo que ven a simple vista y de lo que es y de lo que estaban convencidos totalmente era de que un gordo desconocido para muchos como andy ruiz jamás le podía ni hacer cosquillas al ídolo inglés en primera instancia por el físico tan impresionante y bien formado al estilo griego por la altura por su enorme pegada y por la personalidad de un prácticamente invencible antonio y ochua y digo invencible porque la mentalidad de muchos lo era era como un adonis invencible e incluso recuerdo haber leído algunos comentarios de fanáticos en las redes antes de la pelea donde escribían que yosua siempre había hecho lucir mal a todos y que por tanto haría lucir muy mal a andy ruiz y haría lucir muy mal a wilder si fuera preciso ya todos los que vinieran y yo me preguntaba en qué se basan para afirmaciones tan absurdas como estas serán adivinos o es que no siguen a los boxeadores señores y ochua no hizo lucir mal a parker y ochua no hizo lucir mal a carlos tacán a quien en mi opinión le detuvieron la pelea injustamente allá en casa del inglés y ayer ese hombre más gordo y sin músculo le dio una lección al mundo de lo que es no temer a un rival poderoso como bien ese mismo hombre había asegurado antes del pleito pero también le dio una lección al mundo de que no hay que tener un cuerpo perfecto para ganar una pelea de boxeo porque esto no es una competencia de fisiculturismo esto es precisamente eso boxeo y porque tu físico esté también esculpido no significa para nada que seas invencible si este hombre más gordo es valiente no teme boxea saca con una velocidad espantosa sus manos asimila va hacia adelante y sólo piensa en el triunfo pues puede muy bien ganarle aquel con mejor físico e incluso pienso después de ver la pelea que precisamente ese físico de y ochua también trabajado en el gimnasio con los hierros fue una de las causas de su derrota porque si bien siempre y ochua ha tenido tal físico nunca antes había enfrentado a alguien que no se impresionara por el mismo a alguien que no le temiera y lo llevara al máximo agotamiento se conoce que en el boxeo de hoy es bueno estar bien físicamente tener músculos se trabaja para eso pero siempre he escuchado desde pequeño que cuando te pasas exageras y te conviertes prácticamente en un fisiculturista eso tenga rota y te pone muy tenso y eso fue lo que se apreció en yocho ayer el hombre gordo y sin músculos supo aprovechar esto al máximo aprovechó su mayor velocidad en combinación con su pegada y sobre todo con su empuje y valor para batir ampliamente al adonis inglés un yocho al que ya desde el tercer round se notó cansado respirando por la boca más que cansado extenuado y desde el segundo round cuando sintió las habilidades de ruiz y notó esa velocidad en las ráfagas de golpes se dio cuenta ahí mismo del respetable oponente que tenía enfrente creo que no lo sabía hasta ese momento y creo que ruiz sorprendió a un yocho a que jamás se imaginó lo que iba a ver y sentir esa noche un andy ruiz al que pareció entrar la electricidad precisamente cuando recibía algún buen golpe del inglés y precisamente en el tercero cuando fue derribado por yochoa y luego de caer aparatosamente ante la mirada del mundo entero que pensó que ahí acababa todo el hombre se incorporó para responder con tal fuerza el ataque rematador del rival con tal garra que cuando parecía que podía ser noqueado fue precisamente cuando le demostró al mundo que anthony y ocho no es invencible ahí mismo haciendo gala de su gran asimilación y poniendo a prueba que esta es mejor que la de su contrario cuando yocho a quiso rematarlo fue precisamente cuando como un verdadero tigre a ganchos limpios cual relámpagos puso al inglés par de veces en la lona y ya a partir de ese momento este jamás se recuperó ese cansancio tal vez ocasionado por esas libras de más de andy de andy ruiz encima de él todo el tiempo fue demasiado y en el séptimo se repetía la historia y ocho conectando un golpe que parecía demoledor pero que lo que hizo fue electrificar a una bestia que reaccionó con tal fuerza que lo dejó sin vida derribándolo otra vez y ahí se acabó todo otra caída para yocho hay un agotamiento que no lo dejó continuar estaba aniquilado el mundo quedó boquiabierto creo que la preparación física del inglés fue mala muy mala un hombre que en el tercer round ya está extenuado es síntoma de un mal trabajo físico realmente tal vez pensó que corriendo demasiado en las pistas sus músculos le bajarían pero para qué tantos músculos tan esculpidos si no te sirven sobre el ring cuando no tienes aire suficiente frente a un hombre más pesado lo cierto es que andy ruiz jr sacó a la luz las muchas fallas de anthony y ochoa fallas que antes nadie le notaba ahora sí se las notan pero ahora no vale recuerden que siempre he dicho que la gente habla después del resultado pero antes no son capaces de pensar ni un poco pero lo más lamentable aquí para yocho es que no pudo festejar en su gran debut aquí en eeuu como tenía pensado junto a más de 10.000 ingleses que vinieron a ver a su ídolo realmente fue catastrófico ese debut para él y para sus fanáticos andy ruiz con esta victoria además de llevarse de un solo zarpazo los tres títulos que poseía y ochoa destruyó muchos otros planes ambiciosos como por ejemplo esa mega pelea de y ochoa con wilder ya no va a ser lo mismo ya no va a generar la misma ganancias al menos por ahora en caso de que se diera ese combate porque ahora wilder será quien ponga las condiciones ahora tal vez hay ochoa no lo vayan a ver 100.000 personas cuando peleen su casa habría que esperar un tiempo ruiz lo destruyó todo lo cambió todo acaso tengamos que comenzar a considerar seriamente un wilder contra ruiz tal vez o un fury contra ruiz tal vez lo cierto es que ahora habrá que mirar a este hombre porque no entre los mejores libra por libra del boxeo ahora habrá que ascenderlo en el ranking ahora habrá que hacer lo que no se había hecho nunca andy ruiz lo cambió todo repito y pone aún más emocionante esta división andy ruiz ayer cayó millones pero millones de bocas y andy ruiz envió al mundo el aviso de que a partir del primero de junio del 2019 nadie se podrá olvidar de él tenga el físico que tenga andy ruiz además de haber haber dado esta gigantesca sorpresa de haber destruido todos los planes también se ganó el respeto del boxeo mundial felicidades para andy ruiz júnior muchas gracias quiero saludar al amigo javier raúl o ese a la amiga marta gonzález y al buen amigo fernando plasencia gracias a los tres por sus visitas al programa y gracias por sus acertados comentarios bendiciones nos vemos próximamente en otro programa gancho de derecha